Música Este video fue compartido por el usuario LauneroCero, que se dedica a compartir su día a día en las redes sociales. Ubicado en Texas, Estados Unidos. El afectado explica que él y otras personas se encontraban dentro de un auto esperando que el mal clima se diera. Cuando se dieron cuenta que un extraño se había subido a la caja de la camioneta, salieron del vehículo donde se encontraban para atrapar al sospechoso. Pero este inmediatamente salió huyendo y entró en un auto que a toda velocidad escaparon del lugar. Entre el grupo de hispanos, relataron sobre lo que había sucedido y verificaron que en la caja de la camioneta se encontraran todas las herramientas que al parecer pertenecían a su trabajo. También advierten a otros usuarios que deben estar muy atentos a su entorno, ya que no deben confiarse, porque los amigos de lo ajeno siempre estarán esperando la oportunidad de cometer las fechorías. Cuéntanos, ¿qué te pareció este video? No olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales, 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música.